Una investigación del Monitor Gastronómico de Cancún, único a nivel nacional, revela que el principal destino turístico del país es la ciudad más cara de México para el mantenimiento de negocios debido al pago de renta, nómina e impuestos. Durante el 11º Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe, se dan avances del Monitor Gastronómico de Cancún, que revela que el mercado que buscan los restauranteros es el de 25 a 40 años, al representar mayor derrama. Mario Berumen Calderón, profesor investigador del Unicaribe, señala que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 850 establecimientos en Benito Juárez y solo se censa una mínima parte. Estamos en más de 500 restaurantes y solo pudimos obtener información de 100 restaurantes. La oferta gastronómica de comida mexicana y la comida americana es la que predomina, pero curiosamente después atrás viene un grupo muy fuerte de cafeterías. El especialista añade que las rentas, que dice son altísimas y pone como ejemplo un negocio en la zona hotelera en ubicación regular, cuyo arriendo es de 120 mil pesos. La misma marca paga en la Ciudad de México 80 mil y 60 mil en Monterrey. Me hizo plantearme diferentes hipótesis, si hay algo mal ahí y no sé si viene tal vez desde atrás, desde cuánto les cobran en predial. La nómina también es muy alta, la materia prima también se paga en porcentajes muy altos, a lo mejor mucha de la materia prima se está trayendo de diferentes regiones del país. Comenta que además de lo oneroso de mantener un negocio, otro dato preocupante es que tienen una vida de apenas 1.3 años en promedio y algo angustiante es que el sector gastronómico de Benito Juárez se estanca. No avanza ni retrocede y si se siente mucho temor a la inversión, porque hay un gran predominio de las cadenas restauranteras y sobre todo de las franquicias. Los restaurantes independientes son los que menos tiempo duran en el mercado y tienen que competir contra estos grupos. Con todo lo que representa el monitor gastronómico, que es único en el país, su futuro es incierto por falta de 100 mil pesos para actualizar la información cada año, señala Mario Berumen, quien añade que actualmente el proyecto está en stand-by. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.